Oh Hijo de la Prolación Vuelve tu rostro hacia el mío Y renuncia a todo salvo a mí Pues mi soberanía perdura Y mi dominio no perece Si buscases a otro y no a mí Es más Si explorases eternamente el universo Tu búsqueda sería vana Sería vana Sería vana Si buscases a otro y no a mí Es más Si explorases eternamente el universo Tu búsqueda sería vana Sería vana Sería vana Sería vana Sería vana Sería vana